Vamos a entrar aquí, güey, a este lugar, güey, que es el Paseo del Viejo, este lugar, güey, pero ¿y sabes quiénes somos? Grupo Frontera. Ah, Grupo Frontera, sí sabe. ¿Listos? ¡Marca! ¿Listos? ¡Vámonos! Vale el limoncito. ¿Qué tal está? Bueno, ¿viste que trae un alacrán? ¡Bien! Aquí es donde dices, este recorrido valió la pena. Aquí es donde dices que no somos nada, paul, güey. Ah, ¿no? Somos diminuitos, güey, güey, con la naturaleza, güey, con el... Acá y Allá Estudios. ¿Qué rollo, ché, güey? ¿Qué onda, mara? ¿Qué onda contigo, loco? ¿Y aquí? ¿Qué andas haciendo? Nada, nada. Ey, estás muy aperingado, loco. ¿Y? ¿Qué? Tú tienes que tener dos mujeres en el vacío. ¿Dos? Abrazados. ¿Y? ¿A gusto? ¿Por qué está de frío? ¿De frío o qué? ¿No? ¿Está fresquito aquí, güey? Está bien a gusto. ¿Dónde estamos aquí, ché, güey? ¿Dónde estamos? La gente quiere saber dónde estamos, güey. No sé qué, güey. ¿Cómo se llama aquí? Yo sé. ¿Qué andas haciendo para acá? ¿Naya? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Naya? 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 Aquí se llama Llano Grande Durango. ¿Nyano? No. Llano Grande Durango. ¿Nyano? Llano Grande Durango. ¿Nyano? ¿Llano? ¿Nyá? ¿Ya? ¿Nyano? ¿No? ¿Grande? ¿Nyane? ¿Durango? ¿Durango? ¿Nyano? ¿Durango? Señal. Pero, vamos para la capital de Durango ahorita, güey. ¿Quién te pegó un beso aquí, güey? Este rojo ahí. ¿Quién trae la lava roja? No se asenta. ¿Quién te pegó un beso ahí? Vete. A ver, chécate bien, loco. ¿Quién te dio un beso? ¿Es un beso o un chingazo? Una de dos. ¿Un beso? ¿Quién te dio el beso? ¿Ese morro? ¿Esta? ¿En serio? ¿A qué hora, güey? ¿No te diste cuenta? Bueno, pues, vamos a hacer una rutita, un recorridito. Vamos para Durango, capital de Durango. Ahí vamos para Mexiquillo. Vamos a estar grabando un poquito acá de lo que vamos a hacer. Y les voy a mostrar acá la demás plebada que vienen, miren. Aquí viene la plebada. Aquí viene el junior. ¿Qué gole? Rubensío. Rubensío. Yo soy el conductor de Experiencia Culichi. ¿El conductor de Experiencia Culichi? ¿Qué es Experiencia Culichi, güey? Experiencia Culichi es un programa donde degustamos y le damos a degustar a la gente un platillo típico de Lecán, Sinaloa. Y tengo un co-conductor, güey. Ok. Ramsés Carrasco. Leve, este, la verdad, mi aspecto yo sé que va a ser más agradable, pero el viaje ha sido largo. Póntala para atrás. Mira, mira, mira. En Caliente Producción. Ahí está, mira. Ahora sí. Ahí está. El conductor de Experiencia Culichi. ¿Gapo? ¿Y tú? ¿Y tú? Ahora ahí se ve guapo. ¿Usted es guapo? Y el Beliquín, ahí viene el Beliquín, mira. Beliquín. El Beliquín está en su casita ahí, güey. Se le llevamos dormido todo el camino. ¿Qué es eso? Vamos, 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 vamos. Oye, Che, güey. ¿Qué? ¿Qué te acuerdas de todos? Sí. Sí, ya, ya, ya. ¿Seguro? Sí. A ver, ¿cómo me llamo yo? ¿Dónde está, man? Mamá, Oscar. Oscar, Oscar. No, sí, Oscar, tú. ¿Él? ¿Yo? No le digas, güey. El Caro. José, ¿cómo? Caro. El Caro, el Caro. ¿Yo? Carcel. Carrus, Carrusel. Carrusel. ¿Qué? ¿Él? Oscar. Oscar, así sabes. Este güey, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Un poco. Rubén, güey. Arre. 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 ¿Cómo? Arranco. ¿Arranco? Arre. Rubén. Rubén. El chapito que viene allá atrás, ¿cómo se llama? Barrito Chiquillo. ¿Marrito Chiquillo? Ahí se llama. Barrito. ¿El que va grabando, cómo se llama? A ver, a ver. ¿Cómo se llama el que va grabando? Sí. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo? El que va allá. ¿La morra? No, pero el que va a un lado de la morra. ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Es el único que lo habéis visto? ¿No lo conoces? ¿Es huevón? Es huevón, ¿no? Sí, dormido todo el camino. ¡Alfredo! ¡Alfredo! Tiene un toque italiano. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿Quién es el más guapo? ¡Yo! ¡Ah, sí! Sí, yo, yo. ¿Sí? ¿Tiene segundo lugar? ¿Y después? ¿Quién sigue? Ahí. Ahí. ¡Vete, vete, vete! No interfieren, no interfieren en su decisión. No interfieren en su decisión, güey. ¿Quién es el más guapo? ¡Alfredo! Segundo lugar, ¿quién sigue? Piénsale bien. Los dos. ¿En tercer lugar? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tiene pelo. Tiene pelo. Tiene pelo, ¿qué más? Sí, todos tenemos pelo. ¿Pau? ¿No dijo? No, 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 más uno. ¡Ah! ¿El más chaca? ¿El más chaca? ¿Quién es? ¿El más recente? ¡Ah! Qué bueno que me dices para no pagarte ni una tienda. Ah, sí, es puro. ¡Ah! 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 ¿Eh? ¿Te equivocaste? No. No, así no. ¿Cómo era entonces? No, no, no. No, tú, tú. ¡Ah, po! No, no, no. ¡Ah! 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 Ya valiste madre, loco! ¿Qué? ¿Ah? ¿Eso es yo? ¿Te equivocaste? No. ¿Estás menso tú? ¿Cómo era entonces? Espérate, la foto, la foto... No te trae, no te trae, tranquilo, tranquilo. La foto, es tuyo. ¿La foto mía? Sí, sí, es guapo. En la foto, nada, en la foto salgo guapo. Sí. Pero aquí en persona va algo para poder verlo. Sí, guapo. Once minutos después. ¿Qué otra sabe hacer? Sí, escúpido. ¿Qué otra sabe hacer? ¡Oye, oye! ¿Como cochi? ¿Cochi? ¿Como burro? ¿Como caballo? ¡Como caballo! ¡Oh, no! ¿Como gallina? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más sabe hacer? No, no, perra. ¡Eeeeh! 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 ¡Ah! ¡Eeeeh! 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 Hormos hijo de su chuterra! ¿Qué es eso, Doug? ¿El tigre? ¿El tigre? ¡Claro! hoy la vaca te salió muy bien jajaja a ver cuál falta el toro y no sabe hacer como como elefante una hora más tarde llegamos hoy la dejas toda lesionada poquito no un chetito como se llama aquí el viejo este como vamos a entrar aquí este lugar que es el paseo del viejo usted se ha venido por acá de todas maneras siempre te ves bien gacho el viejo este es deportivo deberíamos hacer esa competencia que hacían los de antes un duelo de pistolas y una piedra una resortera la pistola que la pistola no la saques todavía espérate no no cálmate no desenfundes todavía si se ofrece la saca si no no vale que te está gustando wey si no sea mentiroso si no hemos visto nada todavía que es lo que te está gustando todo ah bueno hoy hoy la rolona hoy la rolona se pone de buena esa música si va como que inconscientemente empiezas a sonreír si el viejo a ver vengan ustedes dos eso quiénes fotos pero si sabes quiénes somos Grupo Frontera Grupo Frontera si sabe que no sabía si sabe Grupo Frontera Grupo Frontera no hace una canción de nosotros no se va no se va no se va y nosotros somos Grupo Frontera eso si sabe si sabe que no somos somos Calibre 50 ahora somos Calibre 50 pero si sabes quiénes somos Calibre 50 y nosotros somos sus amigos de Grupo Calibre 50 nosotros somos party nuestro que está seleccionando le estamos haciendo el casting al nuevo cantante del grupo que está seleccionando 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 ¡Bravo! ¡Eso! ¡Messi! Te ganaste la cena. Te voy a invitar a probar unos tacos. Unos tacos que son tradicionales. Nos están invitando los que gusten pasar. Vamos a ir a probar unos tacos tradicionales de aquí de Durango. Nos están invitando al Che, el Beliquín. Los que quieran probarlos. Aquí están muy buenos. Es que venir a Durango y no probar estos tacos es como no venir. Tienes que probarlos. Es lo típico de aquí. ¿Cómo andas de hambre? Machín. ¿Cuántos vas a querer? ¿Tres? Lo bestia. Pero son de tortillas de harina y de maíz. De maíz le gusta porque está dieta. Ahora está bien. Es de nopal. ¿Tú cuántas vas a comer Beliquín? Esto. Aquí están llegados los tacos. Tan chiquitos. Pero están muy ricos. ¿Y eso? Sale ya, Carlos. Sale ya, Carlos. Y le ponemos una salsa chapulén. Agárrate uno, Che, güey. Ponle limoncito. Si lo mira bien o no. Se ve rico. Vámonos. Un gaso. ¿Qué tal está? Bueno. Viste que trae un alacrán. ¿Qué tal? Ah, no, manche. Ah, no, manche. Ahorita escaneamos aquí el cuadro y aquí vamos para hacer una fotografía. Ok. ¿Tú te tocamos con el alacrán? El Cheve no lo vio, miren que trae un alacrán. ¿Qué pasa? Es algo tradicional de aquí era, tacos alacrán. Sí, pero sí está. A ver, Cheve. ¿Tú, Beliquín? Sí. ¿Te vas a comer una parte de alacrán o qué? Sí, sí. Vámonos. Se fue. ¿Qué tal? ¿Otro? Sí. Es chiquito. Ese ya no tiene alacrán. Sí, sí. No. Mejor va a ser el Cheve. Ah, güey, ya. ¿Qué está pasando aquí? Se manchó todo. No tiene manos tú para limpiarte. Sí. Ajá. Te estoy ayudando, mamá. Ah, ok. Se manchó hasta acá y no se mira. Beliquín, dale, hija. Báilalo, 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 Báilalo. Se tapan sol como tú, güey. Tenemos unos mejores jinetes de la región. Venga, una, dos, tres. Epale, epale, epale. Ayude, una, dos, tres. ¡Vámonos, Cheve! Esos son Cheve, güey. Manajó unas carreras el Beliquín y el Cheve. Pónganse en posición aquí, por favor. Agárrate bien, Cheve. ¡Listos! En su marca. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Eh, Cheve, dale, güey! ¡Acelérale, Cheve! ¡Acelérale, Cheve! ¡Acelérale, Cheve! ¡Eh, eh! Va ganando el Cheve. ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eh, eh! Va ganando el Beliquín. ¡Dale, Cheve! ¡Dale, Cheve! ¡Sobre, Cheve! ¡Sobre, Cheve! ¡Sobre, Cheve! ¡Sobre, Cheve! ¡Cheve! ¡Pégale, Sira! ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No corrieron! ¡Vete, Cheve! ¡Bájate, güey! ¡Ya te puedes bajar, güey! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Eso, ok, güey! ¿Qué, güey? ¿Si está bueno o qué? Es lo mejor que he probado. ¡Ah! ¿Y la lacrancita? ¿Si se siente o no? Jálense aquí, en el viejo oeste, para ser mejor este, aquí en Álamo. ¿Álamo, no? El Álamo. El Álamo. La neta. 10 de 10. ¿Qué? ¿Ya te comiste treche, güey? No, tengo dos. Ah, ok. A ver, denos el visto, el visto bueno. Está muy bueno. Aúl, chócalo, güey. Aprovecho. Un gato. Tiene un saborcito como... Amarguito. Ajá. Amarguito. O sea, ¿no está malo? Limonita, les dije yo. Pero si le falta echarle como que algo de saborcito. Ah, como una fritura así. A ver, a ver, a ver. ¿A qué sabe así, sin nada? Estoy con las pistas de agarras. Aguanten, aguanten, gente. Ahí va. Las patitas, güey. Ya me lo comí yo. A ver, vamos, ven. ¡Venga! 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 No, pues muchas gracias aquí a El Álamo. Estamos ubicados, ¿es dónde, carnal? En Paseo del Viejo Este, kilómetro 12. Lo que es Chupaderos. En Chupaderos. Aquí en Paseo, para que vengan a probar esto tradicional de Durango, el taco de Alacrán, que, pues, tienes que vivir la experiencia si vienes para acá. ¿Va, Che, güey? Sí. Ya está, viejo. Muchas gracias, ¿no? Al contrario. Buen evening. Sale. Gracias por venir. Gracias, carnal. Oigan. Llegamos a un lugar que se llama El Salto. Y aquí vamos a cenar. Y de aquí nos vamos a ir a Mexiquillo, que es nuestro destino final del día de hoy. No les hemos como que explicado mucho de lo que estamos haciendo, pero se trata de este viaje de que vamos a Mexiquillo a hospedarnos en las cabañas. Vamos a dormir allá. Y vamos aquí a cargar pilas. ¿Qué está haciendo Belicuño? Es el Salto, güey. Ah, qué bien. Está haciendo, y ya me enseñas. ¡Qué demonios! Llega la pizza, güey. Ahí llegó nuestro alimento de esta noche. La pizza de Don Cangrejo es la mejor. Qué rico, güey. Qué rico, güey. Qué es esto, güey. Y de aquí nos vamos a las cabañas de Mexiquillo. Ah, claro. Pero ahorita les vamos a ir documentando ya que íbamos allá, porque vamos a estar un poquito ocupados, ¿no? Bueno, aquí vamos llegando al lugar. Aquí está ya la cabaña. No les grabamos nada del recorrido porque ya se nos hizo de noche, nos agarró la lluvia. Pero aquí estamos ya, la neta, la cabañita está muy chingona. En la mañana les voy a grabar más, que se vea, pero les voy a ir mostrando ahorita cómo está. Estamos internados aquí en lo que es la Sierra de Mexiquillo, Durango. Y como pueden ver, pues esta cabañita, la neta, está muy bien equipada. ¿Qué es? Huele súper bonito y está muy bien, güey. La neta, güey. Huele a pino machín, güey. A pino. Huele bien a madera, huele bien perro, güey, la neta. Está bien chingona la cabaña. Los espacios bien amplios, todo. La habitación tiene su baño completo. Oye, yo no he visto las... Ya revisaste todo. Esto. Ok, güey. ¿Qué pasó, Che, güey? Acompáñame al recorrido, Che, güey, ven. Esta es la cocina. Muy bonita la cocina. Aquí está una recámara. Él es el Junior. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo estoy preparando mi cambio porque me voy a bañar y me voy a dormir. Ok. Ok. No molestes. Aquí está el comedorcito. ¿Cómo está arriba? No he checado arriba yo, güey. Está fresón, güey. Neta, güey. La primera cámara es la de nosotros, ¿no? Ya apartaron. Tú puedes ahí hacer un pidecelo que tú quieras ver. ¿Qué rollo, Beli, que ya te instalaste, güey? Ya había, papá. Ahí estaba el cuartito arriba y era bueno. A ver, vamos a verlo. Qué bonito está, güey. ¿Qué va pasando para que no hagas? Hay enterras, el nudo, el cuantito y todo, papá. ¿Eh? El nudo, el cuantito y todo. Ah, sí. Ah, está muy bien la habitación. Ah, tiene su propio baño, miren. Sí. Sí. ¿Qué haces, papá? Sí. Ay, güey. ¿Vas a tener la naturaleza, papá? Ya, en la mañana, imagino que la vista de aquí va a estar pasada de lanza, ¿no? ¿Está lloviendo, papá? Sí, hay lluviecita. Sí, está bien oscuro, pero yo pienso que en la mañana se ve muy perro la vista. En la mañana lo voy a volver a grabar para que chequen cómo se ve, eh. Y esta es la otra habitación. ¿Quién está aquí? Qué ropa. Te ando mostrando aquí a la recita los espacios, güey, la neta. Este cuartito está muy bien también. Ya los encontraban en desnudos. En paños menores, güey. Sí, no lo imaginé, güey. Pues aquí está nuestro cuarto, güey, aquí vamos a dormir. El compa vos. ¿Quiénes se quedan aquí de los? Yo, Ramsés y yo, güey. Ok. ¿Está buena esta tercia, eh? Me gusta. Lo que pasa es que quería dormir allá, pero si aquí rompo un chingo, güey. Ok, ok. ¿Está bien, güey? Te dejo, güey. ¡Buenos días! ¿Qué hice? ¿Qué hice la plebada? Aquí, bien entretenidos. Vale, así que tienen frío. Estamos estudiando cultura general. Oye, pero... ¿Pueden mostrar? ¿Por qué? Ah, no machis, es cierto. Sí. Vamos... Vamos a poner guarachitos. Arre, arre, arre. Oh, oh, tenis y un guarachi, un tenis y un guarachi. ¿Damos twins, güey? ¿Damos twins? ¿Damos twins? Si se hubieran puesto de acuerdo, no les sale igual. Es cierto, güey. No, es que era uniforme ahora habíamos dicho. ¿Ustedes no lo trajeron o qué? No, 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 no. Yo no tengo el pantalón. Ese es el tarito, güey. Ah. ¿Eseñaste a la gente el desayuno que te aventaste? No, vamos. Quiero enseñarles el filtro que te aventaste, güey. De hecho, quieres saber si está funcionando, güey. Si está funcionando, güey. Improvisamos un filtro para café, plas, porque no había filtro. Y ahí, pues, no les ingeniamos, mira. Un bolsero de pan bimbo y le hicimos un saludo. El yo no le agarré una bolsa de pan bimbo y la picoteó. Ahí está saliendo un cafecito. ¿Y esta madre qué? Ya está el desayunito. Es comida para gallinas, parece. Como... No me lo critiques, por favor. No, mira ahí para atrás. Quiero mostrarles el paisaje que tenemos aquí afuera de la cabaña, la neta. Está muy perro la bestia. Ya no vas. Qué chulada, plas. Así es aquí en Mexiquillo. Si les interesa, aquí les voy a poner el número para que se comuniquen con estas cabañas. Donde las rentan, porque la neta está muy chingón. Pueden pasar aquí, pues, un fin de semana en total tranquilidad y relajación. También les voy a dejar aquí el teléfono de la empresa que las construye. Si les interesa construir su propia cabaña, tienen algún proyecto por acá por estos rumbos, se pueden comunicar con ellos. Ellos les ayudan. Ellos ayudan en todo lo relacionado con la cuestión de la construcción. Y si ustedes quieren construir esa cabaña para rentarla, esta empresa también les ayuda en todo lo necesario para que ustedes no tengan que hacer nada. Ellos mismos hacen todo lo que se necesite para ponerla a la renta y administrar y todo ese rollo les facilita todo. Pues así como listo para ellos. Se llama Humaya Construcción. Humaya Construcción. Mientras les voy a mostrar un poquito aquí a la racita. ¿Cómo está el Che, wey? ¿Cómo amaneció el viejo? Bien, Mati. ¿Ya te bañaste? Ya está. Oye, a ver, gáchate. Está bien enfabonado, wey. Te quedó un poquito gel. Espero que sea gel. No. No. Ayúdenle, Alma, ayúdenle. Che, wey. Che, wey. Che, wey. Mira, mira. Oh, wey. Che, wey, loco. Necesito que me ayudes a levantar a los demás. Vamos. Vamos. Que se apuren porque ya nos tenemos que ir. Sí. Porque tenemos hoy un recorrido. Vamos a ir a una ruta y ya van a pasar por nosotros. Ya van a ser las once. Pila, morro. Ahí es pila. Pila, morros. Ya nos vamos. Ya un poquito. ¿Dónde vamos, wey? A la ruta, wey. ¿No es listo ya? Viejo, trae el pasapontañas, wey. Te traje el pañuelito. Usted sí viene preparado, wey. Pero ¿por qué te peinas así, wey? Sí. No, te echas mucha jalea. ¿Quién te dio jalea? El mío. ¿Eh? El mío. El mío. El traje. Sí. Traje mucha jalea, wey. Ey, wey. Si te ves más flaco, wey. No me he dado cuenta. Sí, wey. Está más desinchado, es cierto. O sea, no, no, ya como que bajé una talla y más desinchado. ¿Por qué la llevabas para arriba, wey? Sí, wey. Ahí la llevas, ahí la llevas. Está bien duro para arriba, wey. Albergazo. ¿Te cambiaste el peinado? Sí. ¿Quién te peinó ahora? El morro. ¿El morro de arriba? Sí. ¿Cómo llama? ¿Ayer ya sabes cómo se llamaba? Ok. ¿El Oscar te peinó? ¿Te quedó albergazo, wey? Sí. Está aquí. Bueno, ya descansamos, ya cargamos pilas, ya desayunamos, ahora sí viene lo bueno. Viene el recorrido. ¿Qué tanto vamos a recorrer? ¿Cómo está el rollo? Vamos a recorrer alrededor de 24 kilómetros. Ay, a ver. Ida y vuelta, jefe. Ok. Les comento que los vamos a llevar a conocer lo que es lago, jefe. Lago de piedra, jardín de piedra que es lava volcánica de hace millones de años, jefe. Cascada principal, ahí hay puestos de comida, hay rapela, hay quirolesa, hay caballos, patrón. De la cascada principal vamos a partir a un recorrido de 7 kilómetros entre la sierra. Se les va a llevar a conocer cuatro túneles de los años 50 donde iba a pasar un ferrocarril. Vamos a pasar dentro de tres túneles y vamos a llegar a la entrada del cuarto túnel. Ese cuarto túnel era el túnel más largo de México en su época, jefe. Ahí hay una pequeña cascada de agua de manateal que está 100% limpia, se puede beber. Y antes de llegar vamos a hacer una parada en un mirador de 800 metros de altura, donde divisamos toda la Sierra Madre Occidental y parte de los puentes de la supercarretera Durango-Mazatlán. ¿Cuánto dura el recorrido más o menos? Vamos alrededor de unas tres horas. ¡Venga, venga! Y si Dios quiere va a llover y va a que granizo. Son cinco lugares a conocer, en cada lugar les voy a brindar tiempo para que ustedes puedan conocer, tomarse sus fotos, de igual manera les voy a dar la explicación del lugar. Voy a estar atento para tomarles sus fotos y todo. ¿Cómo se llama la empresa que da los tours? Mira, nosotros somos Tour San Rafael Mexiquillo. Ok. Tour San Rafael Mexiquillo. Muy bien. ¿Sus redes sociales? La gente que quiera, que cuando digan a Mexiquillo, si les interesa este tipo de actividad, pues que los contacten. Sí, las redes sociales pues las tenemos como Cabaño San Rafael Mexiquillo. Muy bien. Perfecto. ¡Vamos a darle, please! ¡Venga, vamos a darle! ¿Están listos, Chewy? ¡Sí! ¿En qué te vas a decir tú? Chewy se va conmigo en la moto. ¡Ah! ¡Arre! ¡Arre! Y el Beliquín sigue con el Alfredo en la moto. ¡Arre! Yo voy a ir con el Jan en la moto, wey. ¡Venga, Jan! ¡Ahora, pues! ¿Cómo va? ¿Estamos listos, please? ¡Estamos listos! ¡Ey! ¡Mucho cuidado! No quiero que me lo pierdas en el camino, no. ¡Ojalá con que no salga volando! ¡Gárrate bien, Beliquín! ¡No! ¡Aquí va a poner las piernas! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú con quién vas? ¡Acomodate, pues! ¡Una vez! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Están listos? ¡Listo! ¡Sí, listo! Te vas a dar la moto tú. ¡Sí, hermano! ¡Ey! 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 ¡Tienes que abrazarlo bien! ¡Ey! 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 ¡Listo, listo! ¡La dos camino, plebes! ¡Ey! 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 ¡Sube el vidrio ahí, hermano! ¡No me voy a decir que se mete la puerta! Espérate, espérate, espérate. ¡Ja, ja, ja! ¡Está duro, está duro! ¡Ja, ja, ja! Por si bebe, pues si bebe, no sé dónde me voy. ¡Ya! ¡Qué rollo, qué rollo! ¿Cómo vamos, cómo vamos? ¿Qué viene haciendo aquí, jefe? Aquí es el agua de piedra, jefe, es nuestro primer punto de parada para que ustedes puedan conocer, tomarse sus votos de igual manera que vamos a estar al pendiente. ¡Muy bien! ¡Sale, sale, con toda la moto, con toda la moto! ¡Ara, a las tres, a las tres! ¡Una, una, dos, vámonos! Bueno, ya vimos el lago, vámonos a seguirle, loco. Súbase pa, súbase, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Está lloviendo, está lloviendo! ¡Está lloviendo, está lloviendo! ¡Mano, mano! Paul, te vas a sacar con la charla ¡Porque no subo, güey! ¡Ey, claro! ¡Déjalo, que no suba! ¡Ahí va a tumbar! ¡Ayúdale! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Qué puto eres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al teléfono en el agua! ¡Suéltelo, séltelo! ¡Suéltelo, séltelo! ¡Suéltelo al arroz! ¡Sóplale, sóplale, sóplale! ¡Ya no! ¡Sóplale para abajo, güey! ¡Sóplale para que no se te chinge! ¡Como está! ¡Adiós! 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 ¡Amí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Por fin! Aquí es donde dices que este recorrido valió la pena ¿Y este chaval quién es? Es un nuevo amigo Si tú quieres construir una cabaña o más de construcción Es tu oportunidad El ingeniero ¿Qué tal ingeniero? Buenas tardes ¿Cómo estamos? Ustedes lo podemos contactar y aquí nos ayuda para cualquier cabaña ¿Cuánto más o menos vale una cabaña? 1000 1000 1000 por 3 ¿Cuántas años de experiencia tiene usted? 8 8 años de experiencia ¿Tiene algo? ¿Para qué van a aparecer el teléfono en pantalla para que se comuniquen con el ingeniero? ¿Cómo te llaman? Jefe Si llega un gringo y te dice I'm fake it, lost it Ah pues sí, está bien También los podemos atender Si llega un francés y te dice Y en un chino Guají, 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 Guají... Ah... ok... Entonces podemos atender franceses, gringos... Un chino Si un ruso llegara a venir Ok... 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 un chino vamos que lo contacten no pues gracias voy a tener 5 cabañas allá abajo para cuándo no que te va a regalar 3 1 a mi 1 a mi una chula al guapo al guapo y a quien más va a regalar al morro guapo eran 5 al morro guapo al Ramsés al morro guapo anda r Estoy mostrando la cabañas questo va a ficar en la quiebra ízualmente con qué 2 no 노 raga churla ah es todo churro camarada dos ok, la demás la va a vender si vamos vamos se vino el agua que paso churro si mira se poncho o que se quedo poncho se quedo ponchado el chewi de peso que esta fria el agua esta fria pa si quiero manejar yo voy a toda madre aquí problema menor viejo no pasa nada que la fiesta siga no chewi que siga la fiesta si cuando se agarró la lluvia aquí de regreso no se preocupe aquí de regreso de la ruta como la ves con esta experiencia alergarse en el país y nos regresamos y mi compa güero que allí se rifó con las motos y todo el rollo dale junior no 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 que buen recorrido loco que pasada lanza la neta que bueno nos tenia que agarrar la lluvia si no no tenia chiste si neto que tal es tu muy bien viejo muchas gracias pasada lanza el recorrido hey 100% recomendado este recorrido cuando vengan aquí a mexiquillo buscan a los camaradas como se llama la empresa ursa rafael ursa rafael aquí le vamos a dejar los datos y me comentabas que tienen algo para halloween si le comento que hay un evento llamado el bosque del terror nosotros lo organizamos ahí nos pueden buscar en facebook en caballo san rafael es un paseo hacia el bosque jefe ahora de cuenta que los metemos hacia el bosque en las camionetas también y allá los llevamos un rancho embrujado el 27 de octubre el 27 de octubre cada año lo realizamos en fin de semana empiezan los recorridos a las 8 de la noche vendremos veliquín vendremos ni se animen veliquín no te animo no te animo está bien pues vamos a tener que venir vamos a ir a ver que comemos y pues hay algo en la noche también que hacer verdad les vamos a dar un recorrido sorpresa ah si ay sigue todavía ya dijo pa cuando te la pasaste lo con el recorrido pasadito de lanza pa la gente estoy haciendo el recorrido con mi compa güero algo bien te llevan a todos los lugares estratégicos para que veas lo chilo de acá de mexiquillo carna lo mejorcito que hay que hacer no y un serv... que traes tu? y un servicio pasado de lanza la neta si bien rifado el plebes el tour tour san rafael tour san rafael bien rifado la neta yo... vuelvo carna eh güey que tal el recorrido güey como lo sentiste? como lo viste? la neta esta bien perro güey la neta hoy te voy a poner el pantalón ahí mira como que... la neta si esta bien perro güey la neta no es como esos recorridos que vas a calentón osea vas a un buen ritmo chile la neta de hecho en el contrato te va a incluir a la lluvia pues fuga que ir a bañarnos pues ánimo pero que andas haciendo pues quiero que sepas que si no ves esto porque ya dejaste que se llevara mi maleta no? esto no va a ser para que sepas mismo que no me debes de despreciar mi invitación aguanta 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 es guerra es guerra guerra tendrás a ser para donde? para donde? jalate 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 no lo se eh eh ahora como lo vas a agarrar? jajaja 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 jajaja